hola que tal amigos hoy les traigo un nuevo video para los videos asi como pueden observar nosotros encontramos pescando truchas asi como pueden observar asi nos encontramos mira estamos pescando truchas y vamos a ir pescando mas arriba a ver que hemos traído entonces bueno amigos sin mas que decir acompáñanos este video bueno como pueden observar ustedes nosotros ahorita ya nos vamos pescando para arriba y entonces vamos a ver que tal sale por aca porque la verdad que este es un video que lo hago es por y ahorita que ya que llegaron mis primos y mi sobrino y mi hermano y entonces le estoy acompañándole a pescar a ver que tal nos sale amigos bueno entonces acompáñanos a este video hasta arriba a ver si es que agarramos hasta arriba a ver si es que cogemos truchas o que la verdad que venimos pescando de mas abajo y cogemos como como 6, 7 truchas mas o menos de tenemos ya cogida entonces ahorita esta vez ni nos vamos pescando para arriba a ver que tal nos va entonces amigos vamos vamos para andar en este video siempre es recomendarles es un zapato un zapato mas bacano que no sea bien grisa para poder andar por el río porque la verdad que esas piedras son muy resbalosas asi que no pueden observar amigos son muy resbalosas hasta se puede caerse hasta se puede lastimar cualquier caso entonces parece es para ellos siempre tienen que estar con un zapato bien eh para andar en el río asi que no podemos observar bueno amigos pues vamos arriba bueno como pueden observar el mi primo ya esta el esta yendo pescando y vamos ver hasta donde nos nos llega y de mas arriba creo que de ir pesando porque todo todo lo que estamos aqui nosotros sabemos pescar entre los 4 que estamos ahi sabemos lanzar la atarraya entonces ahorita cada quien su tramo va pescando entonces luego me toca a mi después le toca a mi hermano le toca a mi primo y luego toca a mi sorrino asi vamos a ir pescando poco a poco asi para no casarnos mira un poco pero tenemos que andar tranquilo por aqui por aqui por think asi con dos tientos las piedras son bien resbalosas super resbalosas y tenemos que ver con cuidado para aquí ahí viene una trucha hay una pequeñita que viene ahí una trucha bien súper pequeña vamos a ver si es que porque la verdad que más arriba hay más truchas una trucha pequeña bueno eso sirve para comer porque la verdad que las truchas las truchas más pequeñas son más así que no pueden cerrar esas truchas son súper grandes y así nosotros cogemos para nosotros hay que comer una familia que bueno amigos vamos más para arriba a ver que tal nos va bueno ahorita como pueden cerrar ahorita mi primo está lanzando la parralla y luego me toca a mi y luego le toca a mi hermano y luego me toca pescar a por decir a mi sabrino vamos a ver a ver que tal nos va y a ver que tal nos va muy bien bueno y así dejáramos a veces cuando aunque a pesar que es bien frío nosotros pesamos pero aquí siempre las frutas hay en agua fría y entonces ya se toca arriesgarnos pesar porque la verdad que hace bien frío es bien frío de arriesgarnos y ya toca toca comenzar hay partes que hay hay partes que no hay las truchas sino que no se ve más arriba hay más truchas pero sino que no hay un segundo pesan más arriba a ver que canta los abrigos vamos neseo dieron que ni Shallan y 4 a lo mêmes tu a lo a lo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así como pueden! Bueno, como podemos seleccionar y nosotros ya estamos pescando por aquí a ver que queda nos da ¡Vamos! 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 ¡Vamos!